No saben todo sobre mí. He vivido muchas vidas. Antes de ser una vengadora, antes de tener a esta familia, cometí errores, escogiendo entre lo que el mundo quiere que seas. ¿Y quién eres? Tenemos que volver a donde todo empezó. ¿Dónde creíste que estuve todo el tiempo? Tenemos asuntos pendientes. Mis niñas son las niñas más rudas de todo el mundo. Perdóname. Teníamos nuestras órdenes y cumplimos nuestros roles. Nunca fue real. Fue real para mí. Para mí... lo fuiste todo. Tráela... a casa. Abróchate el cinturón. No eres mi mamá. Una cosa es segura. Ya me cansé de huir de mi pasado. Ya me cansé de huir de mi pasado. Me cansé de huir de mi pasado. Tú vas a vivir donde caba.